¿Qué es la energía eólica y solar? ¿Qué es la energía eléctrica? Y la energía eléctrica es solamente el 17% de toda la energía que consumamos. Entonces yo creo que México está muy atrasado en esto, pero sobre todo yo veo dos problemas. ¿Cómo vamos a sustituir el transporte, la transportación y la cuestión de la agricultura, la producción de comida? ¿Por qué? Bueno, México gasta el 43% de toda la energía para transportación y esa transportación se hace con combustibles fósiles. No existen prácticamente trenes eléctricos o transportación eléctrica pública. Entonces el 99% de la transportación de bienes y personas en México se hace con combustibles fósiles, con diésel y gasolina. Peor aún, estos combustibles los importamos. O sea, México, no sé si saben, ya es un importador neto de energía. Nosotros exportamos petróleo crudo, pero importamos casi 60% de la gasolina, 40% del gas, 30% del diésel, etc. Entonces si uno hace el balance, ya estamos importando más energía de la que exportamos. Entonces el problema de la transportación yo creo que es crucial. Tenemos que pensar cómo transportar los bienes y la gente de manera eléctrica, porque las energías renovables van a producir energía eléctrica. Y eso implica mucho tiempo, muchos capitales y una decisión política importante. Pero no se está tomando porque se sigue privilegiando el transporte, el coche privado prácticamente que funciona con gasolina. Entonces yo creo que ahí el primer problema es esto. O sea, lo que hace falta es una política, una visión mucho más decidida a implementar energías renovables.